El Ministerio de Economía decretó la emergencia agropecuaria que comprende a 21 departamentos de la provincia de Córdoba. Esto es para explotaciones agrícolas, forestales, frutas y hortícolas. Se va a extender desde el pasado primero de marzo hasta el próximo 31 de agosto. Creo que de una amplia zona de la provincia de Córdoba, la situación que hoy vivimos los productores, es bastante caótica, ya que venimos de unos cuantos periodos de sequía. Y eso, por supuesto, que conlleva a la falta de recursos, sumando la inversión y el gasto permanente que tenemos para poder producir. Hoy la situación, como te decía, es caótica. Y el sector, cuando me refiero a caótica, me refiero a caótica realmente, al sector lechero, al sector que produce granos y al sector cárnico. Estamos pidiendo, o sea, los productores no estamos acostumbrados normalmente a pedir, pero sí que tengan consideración con nosotros para poder mantenerse, mantenerse dentro de un sistema que, como te dije anteriormente, depende de inversión, te diría, a diario. Las pérdidas son históricas. Hace muchos años, yo tengo hoy 50 años, pero la verdad que es la primera vez que veo algo similar. Sí, hablando con mi padre y mi abuelo, supe que vinieron años difíciles. Pero bueno, yo desde mi periodo de tiempo que tengo trabajando en el sector, es la primera vez que veo esto. Mira, yo creo que la emergencia es una situación que es evidente y que tendría que haber sido declarada ya con anticipación. Y como te dije anteriormente, creo que la parte política y los ministerios que manejan todo el sector nuestro no desconocen cuál es la situación de los productores agropecuarios. Y las medidas tienen que ser sólidas y contundentes para poder ayudar a todos los productores. Porque si esto sigue así, créeme que hay muchos productores que van a quedar sin posibilidad de producir.